blanca guapa la abogada me enamoré de ella jingo está enamorada enamorado de una abogada y un besito y dígale algo bonito hoy le dije que íbamos a platicar en privado y le vamos a hacer un lápiz con un nombre tres, seis le prometí y salud para otra muchacha de Sermunaz la jefa de Sermunaz ¿cómo se llama? no, no puedo decir el nombre yo ya sé más o menos la abogada que está guapísima jingo hablemos de nanitos verdes perdí la puerta, tenemos 200, tenemos 130 los materiales la gente estaba comentando que la enciclopedia humana se había equivocado no me equivoqué total es que como cantan los alimentos bolivianos pensé yo que eran de Bolivia se equivocó jingo todos los comentarios 200 debo todos los comentarios la gente estaba diciendo que nanitos verdes son argentinos de Mendoza parece de la ciudad de Mendoza acepta jingo que perdió debo 200 debo 200 jingo aceptar los errores claro es de humano si, me equivoqué hay mucha gente que no acepta los errores no, yo me equivoqué y debo 200 le debo 200 como 10 dólares vamos mandenle saluditos a todas las personas que le estuvieron comentando que jingo se equivocó si, me equivoqué, acepto mi derrota como dicen los buquis y hay que leer más para aprender porque cada día uno aprende y mucha gente se enoja mucha gente pasa frustrada, enojada con ira, frustración enojo falta de ética falta de moral si alguien no te quiere olvídala hay miles de mujeres y hombres jingo se sentía muy seguro jingo que iba a ganar esa apuesta sí hombre palabra que sí pero no había visto así por un comentario ajá no así pero sí tenemos los 200 y los puedo pagar y la gente que nos da like pues bienvenido sí, saluditos a todos los que los que dan like a los videos estamos con nosotros los que comentan ahí que se toman el tiempo para para interactuar para interactuar de verdad saluditos y gracias a todos los que las personas pagan de su trabajo de los que hacer en su casa y de momento le dan un like ahí y un comentario pues es más vamos a a que dejen su comentario todas las personas y las vamos a saludar en el próximo video en el próximo video todos los que vean este video pues victoria siempre y la reina Isabel la siguen velando la siguen velando en Edimburgo Escocia fueron hasta el ataúd y como para el lunes el martes la entierran Gingo será justo tanto tiempo pero es que ya solo es un cuerpo ya un cuerpo ya solo es un cuerpo un pedazo de carne un pedazo de carne metido en un pedazo de madera de tabule pero como ellos veneran son países tradicionalistas veneran que ella era una diosa para ellos una reina que no volverá y respetamos eso son tradiciones de países de la nobleza la cultura y todo eso y a la gente le encanta cuando Gingo habla así que tengo un concepto alto en hablar bonito porque eso de Cristian me enreda a mi y a veces uno comete hablar así palabras que no tiene que hablarla porque va un video usted perdió la apuesta por Cristian también pero a la gente le gusta cuando hablamos de de nobleza de clase alta de la sociedad la sociedad de la hay una palabra en inglés de la de la gente de otro nivel pero al final todos somos mortales y si ellos veneran eso pues yo respeto las tradiciones de cada país pero en Honduras veneran a la virgen de Ciapa un pedazo de madera es un cajón que lo dieron en ciento y pico de años otra ignorancia también es el que le guste respetamos los criterios pero yo no voy a durar un pedazo de eso de madera hecho de hombres de vidrio ¿qué opina Hingo de los católicos? ya que hablando son tradicionalistas también igual a los mexicanos ellos tienen sus tradiciones hay que respetar cada quien hay que enfocarse en la biblia en la verdad y la verdad es Cristo dice no hay otro que tiene salvación o lo Jesucristo yo tengo familia católica yo tengo una tía que tiene un montón de santos de madera yo quiero a la gente que está en Estados Unidos que me regale un libro que se llama Dios vino a libertar a los coactivos Dios vino a libertar a los coactivos la gente que vive en Miami o en Houston en Texas Los Ángeles Nashville para mi papá en Estados Unidos que ya se olvidaron de sus hijos en Honduras tu papá en Estados Unidos 25 años en Nashville saludos para Enrique 10 años sin veras a la gente haganle un llamado a su papá porque tal vez que está aquí en este video saludos para Enrique 12 años sin comunicarnos con Glenn para Lucy en Seiba que ya está en Seiba no, haganle un llamado a su papá aquí, aquí a la cámara como que este es su papá díale algo a su papá vamos te has olvidado de Efraín Bindel tu hijo en Tocóa, Colón de Sanaviera la gente ya cuando está en Estados Unidos el dólar como que le enferma la mente y cree que uno porque le va a hablar le va a pedir centavos o fichas la cuestión no es así ¿qué pasó? ¿cómo perdió la comunicación llegó con su papá? no era el número que tenía y la verdad que se vuelven ellos se enfocan más en las cosas materiales que tienen que en el amor al prójimo y le tienen más amor a las cosas materiales que la propia sangre y las familias primero los negocios van después y la verdad que ya no cuento con el apoyo de ellos porque se han vuelto me han dado la espalda pero su papá lo apoyaba usted antes sí y le dije que me diera dónde vivir en Ceiba y dijo que tiene la casa empeñada rentada entonces el amor ya se perdió en estos últimos tiempos el amor ahora se ha vuelto así radical ¿cómo se llama su papá Gingo? Cresencio Rodríguez Cresencio Rodríguez bueno le hacemos un llamado a Cresencio Rodríguez ¿qué pasa con Gingo? que su hijo Gingo quiere saber de él y que te voy a decir algo fíjate que me tienen a mí como como pobre que como como mediocre como como una persona retrasada y lo digo así en el canal ellos me tienen a mí como ¿quién? su familia sí como algo vago como algo sin valor y yo yo le mando un saludo a ellos ¿quiénes son ellos? mi familia ah o sea no solo es su papá entonces sí que ellos ellos no tienen ética ellos ellos lo que hablan para ellos es verdadero lo que ellos dicen son personas irracionales y se los digo por el canal para que la gente interactúe y nos mande un like ¿en dónde está su familia en Estados Unidos? en qué parte en el canal 12 años sin saber de su papá no debe de mi papá es como 3 años ajá perdió comunicación sí mi otro hermano esa gente no 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 ya la familia se perdió el amor al próximo el amor al próximo los valores ellos ahora si tienen un carro del año ay mis tíos como dije la canción uno vale según lo que tiene pero por amor a una lata vieja pintada material ¿materiales? ¿materiales? ¿yo para qué me voy a nombrar de un carro? sí sí eso es algo que te sirve para transportarte lógico pero no le vas a morir por eso si es con materiales hemos puesto el corazón a las cosas y un saludo para ellos que se acuerden si quieren bueno tal vez logran ver el video uno les va a hablar para pedirle fichas si Dios te da la vida y Dios te da plata y comida Dios da y Dios quita Dios da y Dios quita Jingo Flow y hablamos contextos y realidades con base y fundamentos con base y fundamentos entonces que nos hagan preguntas y nosotros vamos a contestar que la gente que tan cierto es que Jingo ya se retiró de las chocas prietas si Mario ya no voy a andar ahí mira me han empujado dos veces como pelear no hombre y yo no quiero problemas ¿qué le ha pasado bien en el avión? no a ver qué será no sé pero ya te quedan en los lugares hay que apartarse y yo no voy a buscar otras zonas de gente asociable gente asociable como la pastora María Elmendare como Yolivet pero en los lugares no Mario ya no si dejó la gente peleona mala por nada allá me rompo un tipo otro me levantó me metieron como cuatro a defenderme vale que Jingo tiene hay bastante gente que me quiere mucho y no me dejaron golpearme imagínate que barbaridad ahí me piden disculpas cuando me miran no si yo no yo es exitoso cuando yo digo voy a superarme me quiero comprar un reloj cosas que te ayudan a tu bienestar a tu energía a tu karma a la felicidad a la prosperidad ok ok bueno con el popular y hermoso el hermoso el hermoso el hermoso el hermoso saludito saludos a las mujeres que me quieren mucho precisamente adiós y hermoso y hermoso